¡Familia! ¡Somos el show, Belín! Identifícate, Babuchón. Oye, aquí estamos. ¿Cómo anda, campeón? Bien, bien. Oye, Babuchón. Sí, aquí estamos. Ay, güero, no te muevas porque se ve la señal muy borrosa. Oh, ¿sí me ves? Ahí está, ahí está bien, ahí está bien. No te muevas ahí, campeón. Oye, Babuchón. ¿Sí me oyes? Sí, te escucho y te veo, compa. Ok, he's over here. Ok. Oye, ¿dónde anda el chamaco? A ver, platícame qué está pasando, Babuchón. Aquí estamos con Benji, nuestro amigo, que limpia aquí zapatos. Te presento a Benji y a Piolín. Saludos. ¡Ese es Benji! ¿Qué tal? No, marches, Babuchón. Pensé que me estaba mirando yo al espejo. Te parece igual a mí. ¿Verdad? Casi, casi. Nos parecemos, Babuchón. ¿A poco no? Un poco algo, sí. ¿Verdad que sí, Babuchón? No, yo sé que no te gustó verte como el Piolín. Estoy muy gacho. Oye, platícame qué te está pasando, Babuchón. Pues, este, yo trabajo aquí en un car wash, hace seis meses que lo cerraron y yo sigo trabajando. Mi trabajo es de limpiar zapatos, soy bolero, estilo México. Y, este, y llevo aquí ya seis meses, pero no me doy por vencido, sigo viniendo diario y, pues, aquí me cae uno que otro cliente de mis viejos clientes que tengo. Y, pues, pasa, me saluda, me dan una ayuda. Hola, ¿cómo estás, Benji? ¿No te has enfermado? No, estoy todo bien. Dice, ok, ya, pues, me dan una ayuda y a veces, pues, un día a veces me traen unos zapatos y así. ¿Ves? Oye, Benji, y, entonces, tú, este, dejaste de trabajar porque el car wash lo cerraron, ahí donde tú te pones con tu cajón para bolear. Es un burro, ajá. No, no dejé de trabajar, yo seguí viniendo, yo sigo viniendo, aunque está cerrado, pero yo sigo viniendo. Sí. Bueno, claro, pero ya no van tantos clientes ahorita porque está cerrado el car wash debido al coronavirus. Sí, exacto. Y tú estás en silla de ruedas, campeón, tengo entendido. Sí, este, tengo polio, bueno, yo, de por sí me dio la polio al año de nacido y hace como tres años me caí, yo caminaba con mis bastones, pero me caí, me rompí mi pie, el tobillo con el que caminaba, entonces tuve que ya quedar en la silla de ruedas. Entonces, me dijo el doctor que ya no podía caminar como antes porque la fractura, como tengo mis huesos delgados, este, se puede volver a romper donde está la fractura. Entonces, ya tengo que usar la silla. Y tengo entendido, Babuchón, que también tu esposa está en silla de ruedas. Sí, también ella tiene polio, también. ¿Y de dónde son ustedes? Ella es de Michoacán, yo soy del DEFE. Ok. Y, ¿qué podemos hacer para ayudarte, campeón? Pues, ando buscando un lugar donde pueda tener más, un poco más de trabajo. O sea, que, o sea, donde haya que usen corbatas, trajes, donde usen zapatos, más que nada, ¿ves? Aquí también, pues, me iba más o menos, no era rico ni nada, pero iba sacando para mis gastos, pero, pues, ahorita ya se acabó todo y, pues, está, canijo. Ay, perdón, está difícil, este, ¿cómo te diré? A la dueña no dice cuándo va a abrir, no, no dice nada. ¿Y en qué ciudad te encuentras tú? Ah, en la ciudad de Tasti. ¿En la ciudad de Tasti? ¿Nos vas cerca de Santana, California? Sí, vivo en Santana, pero trabajo aquí en Tasti. Entonces, necesitamos un lugar donde te permitan estar afuera para poder bolear zapatos, ya sea un restaurante, un negocio en la ciudad de Santana, California. Y, paisano, yo me comprometo a mencionar en el programa de radio y en las redes sociales el negocio que le permita a mi paisano bolear zapatos. Por favor, háganme saber qué negocio tienen en Tasti, en Orange County, en Santana. Ahí, un negocio que tengan donde le puedan permitir al paisano, ¿verdad?, estar sentadito con su caja de bolero. Y de esa manera, pues, pueda él todavía continuar trabajando para sacar dinero por su familia. O sea, él no está pidiendo dinero, está pidiendo trabajo, chamocos, ¿verdad, hijo? Sí. Sí, yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Bueno, si me ayudan un poco, está bien, no hay problema, pero lo importante es trabajar. Muy bien, entonces. Piolín, dime. Piolín, tenemos a alguien aquí que está viendo el show aquí enfrente. Sí. Y te quiere hacer una donación aquí enfrente de aquí donde está él. ¿Podemos darle una donación ahorita, está bien? Sí, mientras sea directamente a él, con mucho gusto, sí, claro. Ajá, mire. ¿Quién es? Adiós. Hola, mira, somos aquí de enfrente, trabajo para usted. Gracias. Estaba viendo el live y rapidito me vine y quería darle una donación. Esperamos que encontremos otro lugar para él, para ayudarle con su trabajo, para tener más negocio para él. Es una donación para usted. Ah, sí, gracias. ¿Cuánto, cuánto diles ahí? Doscientos dólares. Ay, muchas gracias, hermosa. Que Dios te bendiga a ti, mi amor, y a todos los que están ahí trabajando contigo. Thank you, mi amor, muchas gracias. Paisano, ¿dónde exactamente tengo? Yo, este, aquí en el Car Wash. ¿Cómo se llama el Car Wash y las calles, por favor? Ok, es el 13561 Newport Avenue, Casting a 92 780. Ok, te lo voy a repetir, por favor, Papuchón. Entonces, es el 13561 Newport Beach Avenida. Avenue. Ajá. Ajá. Newport Avenue, Casting, California, 92 780. Y te pueden hablar, ¿verdad? Dale su teléfono. Oh, sí, en mi número también. Ok. Mi número de celular es 714-264-7901. Muy bien, entonces, si alguien paisano sabe de algún lugar, un restaurante, un negocio, que puedan estar ustedes disponibles para ayudar a este paisano. ¿Dónde está el cajón, Papuchón, con el que boleas los zapatos? Este, no es cajón, es un bot. Mira, mira, te lo va. A ver. Déjale, le enseñamos aquí. Sí. Miren, paisano, está una camarada que está enfermo y está en silla de ruedas. Tiene polio él. Y entonces, ¿saben qué? Las 10 personas, las 10 personas primeras, a ver, ¿dónde está el cajón, Papuchón? Aquí está, ¿lo ve aquí? Ajá. Mire, el cajón, aquí está. ¿Sí lo ve? Sí, sí lo veo. Aquí está donde él limpia. Ok, entonces, las primeras 10 personas que llegan ahí, yo le voy a pagar la boleada. A las 10 primeras personas que llegan ahí, le voy a pagar la boleada. Por favor, nomás no pidan extra, ¿eh? Que champú ni nada. Que no pidan extra, que nada. Sí, no, 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 no pidan pedir más grasa. No, no, sí, es cierto. Entonces, las 10 primeras personas que llegan ahí, yo le voy a pagar la boleada. Chamacos, en el 13561 Newport Avenida, en la ciudad de Tassin, California. Entonces, los que vayan ahorita ahí de volar, le voy a pagar yo la boleada. Paisano, y estamos hablando con un paisano que está enfermo de polio, está en silla ruedas. Su esposa también está en silla ruedas, también enferma de polio, también. Y ella es de Michoacán y tú eres del Distrito Federal, ¿verdad, campeón? Sí. Muy bien, entonces, por favor, necesitamos un negocio. Que ahí de Santana, de Tassin, paisanos, que me manden un mensaje directo con un número telefónico y que me dan Piolín. En este negocio lo vamos a permitir al paisano que esté afuera, boleando los zapatos. Y yo me encargo de anunciar el negocio, paisanos, darles publicidad, ¿ok? Darles publicidad sin ningún compromiso. Yo le voy a dar publicidad, yo voy a decir, ¿sabe qué? A partir de lunes el paisano va a estar en tal lugar que necesita seguir sacando dinero para poder mantener su familia. ¿Cuántos tienes de familia, paisano? Son dos grandes, pero ya están casados. Tú sabes, tienen sus familias y yo no les puedo estar este... O sea, a mí nunca me ha gustado pedir nada. Entonces, si tienes sus familias, no me gusta estarle. Pues dame esto, dame lo otro. Y no, yo mientras pueda tengo que buscarle. No, pues muchas gracias, paisano, por enseñarnos a que en la vida hay que buscarle. Y la actitud que tienes, a pesar de cómo te encuentras, campeón, tienes una actitud que nos enseña a cada uno de nosotros cómo deberás luchar por lo que queremos en la vida. Así es que, paisano... Piolín, cuando yo le di una donación la semana pasada a este señor, que vengo aquí a limpiarme los zapatos, él me dice, no, 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 dice, gracias por la donación, pero te debo cinco limpiadas de tus zapatos. Es una persona, buen corazón, ¿no? Es el que no le di los 50 dólares, lo que traía en mi bolsa, él, olvídatelo. Él me dice, no, Johnny, dice, yo te quiero limpiar los zapatos. Entonces, él no solamente quiere, tú sabes, él no me... Y es lo maravilloso de él, que él quiere trabajar. Tiene un buen corazón, él es un... Yo lo conozco por dos años aquí, vengo a limpiarme los zapatos, pero es una buena persona, buen corazón, muy trabajador, ¿ok? Paisano, ¿qué es lo que siente, paisano? Emociones encontradas, tú sabes. No sé. Este, tengo 28 años aquí. Ajá. 28 años trabajando. ¿En Estados Unidos? No, aquí en el Carwise. Ya en 32 ya tengo Estados Unidos, ¿eh? Tú sabes, ahorita, pues, son las emociones, emociones encontradas, nomás. ¿Creíste, has estado algún día sin comer, por no sacar dinero boleando tus zapatos? No, gracias a Dios, no. Hasta ahorita no, no, este, no sacaba, no era rico ni nada, pero sí sacaba para mis gastos y pues era, estaba bien todo. Entonces, voy a pedirle a la gente que comparta este video, familia hermosa, para poder ayudar a este paisano que necesita seguir boleando zapatos. Por favor, mándeme su número telefónico y directamente aquí al Instagram y yo le llamo de volada, paisanos, para ver en qué lugar puede estar este paisano boleando sus zapatos. Entonces, una tienda, un supermercado también, hay muchos supermercados grandes en Tasting en Santa Ana, California, vive en Santa Ana. Entonces, te quería sugerir que fuera más o menos donde hubiera que usaran corbata, porque en los restaurantes por lo regular van, este, ya ves que van por a descansar, llevan puro tenis y todo eso, ¿ves? Entonces, casi, o en una peluquería, pues también van mucho los sábados o domingos, pero ya van como casuales. Por lo regular, donde convendría sería donde hay ejecutivo. Muy bien, paisano. De zapatos. Le llegó un cliente aquí, Piolín, le llegó un cliente. A ver, saludos. ¿Cómo está, paisano? Hola, ¿cómo está? Con energía, oye, gracias por estar ayudándonos aquí. Entonces, yo voy a pagar tu boleada, órale, es gratis. Gracias, don. Ya que si tú le quieres dar algo extra a él, que nazca de tu corazón, campeón, y muchas gracias, de todos modos, por todo lo que haces. Gracias, Piolín, te agradecemos, man. No, gracias. Entonces, vamos a invitar a la gente para que de volada se comunique, paisanos. ¿Y qué le quiere decir a la gente, paisano? Pues que le echen ganas también a la vida, que no se preocupen de esta enfermedad y que sí se puede. Aquí estamos en la Newport y la Bryant, ¿ok? La Newport y la Bryant en la ciudad de Tustin y Maine. Entre Maine y Newport y la Bryant y Maine. Muy bien. Este es un gasolinero. El 76, dice 76 Gas Station. Ok. Y también está un car wash. Aquí estamos para que los vengan a ver aquí a Don Benji. Muchas gracias, campeón, también por ayudarme, Paucho. Muchas gracias. Entonces, estaré contigo en comunicación. Solamente en minutos. Que Dios te bendiga, campeón. Vamos a ver si encontramos un negocio que te puedan permitir estar boleando zapatos, campeón. Ok. El señor está en silla de ruedas, está enfermo de polio. Y también su esposa está enferma de polio. Y, paisanos, thank you so much for your support. Que Dios lo bendiga, paisano. Y no estás solo. Que vamos a echarle la mano, campeón. Gracias. Gracias, Polín. Que Dios te ayude. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el show de Piolín.net, el show de Piolín.net y descarga el podcast ahorita.